Hola Hola Vamos a la luna que necesitamos Mmm Esto aquí Aquí Y lo otro así ¿Dónde tenemos que meter estas cosas? ¡En la mareta! ¡Mareta! ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Ahorita Teddy! ¡Teddy! ¡Tres, dos, uno! ¡Nos vamos a la luna! Para vivir en la base lunar hemos construido unas habitaciones para poder sobrevivir a, por ejemplo, un parque, un baño, una ducha, un territorio, el salón. Un invernadero, una cocina, el gimnasio, la sala de investigación. Yo he aprendido que nos tendríamos que llevar a la luna y que no. Electricidad, comida, agua, no la comida, patatillas, la comida sana, el pollo, las verduras, el agua, el agua, el aire. Lo que no nos llevamos eran las patatillas y el terri. 20 segundos. A ver chicos, ¿ha sido fácil o difícil? Muy difícil. ¿Habéis aguantado mucho tiempo sin aire? 20 segundos. Un poquito más de 20. Un poquito, o sea, no duraríamos nada la luna, ¿eh? ¿Qué nos tenemos que llevar a la luna para aguantar? Oxígeno, trajes, bombolas de aire. Hemos hecho el invernadero. El invernadero lo usamos para crear el oxígeno de los árboles que existían ahí dentro. Pues pusimos unos ventiladores. Dos, no, uno. Y ese ventilador cuando giraba producía... Energía. Y teníamos como un tubo que de la sala de invernadero llevaba todo ese oxígeno a las habitaciones. Después uno de nuestro equipo hizo una alarma para el traje que nos avisara cuando nos quedara poco oxígeno. Una alarma en la puerta por si se escapaba el aire. Un coche, bueno, un coche ambulancia que llevaba oxígeno por si nos quedábamos sin aire. Cuando se chocaban los meteoritos, los cráteres se hacían y si escasen los cráteres encontrarás el hielo que lo podrás convertir en agua. Un camión que destruía, cogía bloques de hielo y los llevaba a la base y los derritíamos allí. ¿Cuál era el aljibe? El aljibe es una cosa, es una piscina gigante que metes los bloques de hielo y se derrite. Y no puedo tirarme. La clave para conseguir ahorrar es la factura de la luz. ¿Alguien pensó en su momento que quizá con nuestras pisadas podríamos generar energía? Dicen que un chico ha inventado una cosa para generar energía caminando. Poniendo los círculos y así produce más energía cuando saltamos y lo ponemos en el suelo. Así no tenemos ningún problema para volar. No es que es mejor que lo pongamos en la sala del deporte donde hace la energía al cohete y lo vamos a poner en una parte para correr y así tendrá energía el cohete. Ahora vamos a visitar y vamos a pintar una discoteca. Si lo hemos hecho, y si ponemos esa tecnología podemos generar un montón de energía porque al saltar, bailar, haremos un millón de energía para el cohete y todo. La plataforma del cohete será como una de esas cosas cuando caminas y lo pisas pues hace energía. Y será uno de esos gigantes y como el cohete pesa va a hacer mucha. Y a fuego, ¿qué pasa? Se quema. Hacemos como que cuando se despegando un poco haya algo que cuando haya fuego se quite el suelo. No, antes de despegar haya un sensor que se abra la plataforma. La bicicleta, hicimos una bicicleta para generar energía. Podemos hacer energía para el cohete. Un ventilador eléctico para hacer energía. La comida. Las algas porque las algas también producen energía. Y necesitamos agua no potable para ducharnos. Y le doy a las manos, aunque ya a veces le voy a poner el grifo.